Si tú tienes el Hijo de Dios y estas piernas le se conviertan en pan, esto es escrito, no, no solo de pan vive el hombre, no, sobre todo una palabra que sale de la boca de Dios, no. Más arriba, te daré todo el poder de estos reinos, porque a mí me han sido entregados y se los doy a quien quiero, si me adoras, todo será tuyo. Está escrito, solo a Dios orarás, solo a él serás culto. No. Simón, Pedro, Andrés, venid conmigo. Santiago, Juan, vosotros también venid conmigo. Vosotros sois mis elegidos. Aléjate de mí, Señor, soy un pobre pecador. Te equivocas, Pedro. Desde ahora serás pescador de hombres. Y también vosotros, escuchadme. Id y anunciadme a todas las ciudades y pueblos que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos. Rasplicad muertos. Purificad tembrosos. Es más, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis. Pues dadlo también gratis. No llevéis para el camino ni oro ni plata en la faja ni canterilla, ni bastón ni túnica de repuesto. Porque todo aquel que os recibe, y os recibe en mi nombre, a mí me recibe. Y el hombre no merece su salario. Y os aseguro que todo aquel que os dé de beber, aunque solamente sea un vaso de agua, porque sois mis discípulos, os aseguro que no quedarán sin recompensa. Tened cuidado. Pues os envío como ovejas en medio de lobos. Y, id y anunciadme a todos que el reino de los cielos está cerca. Nosotras somos. Vamos a ver. Vosotras nos hagan. ¡Quitadme esto de aquí! Habéis convertido a la casa de mi padre en un mercado en una cueva de ladrones. Serpientes, raza de víboras, sepulcros blanqueados, limpios por fuera, pero sucios por dentro. Y poquitas. ¿Por qué habéis convertido a la casa de mi padre en un mercado? ¡Vinus! ¿Con qué autoridad haces esto? ¡Deseñando a vuestras para actuar así! ¡Destruid este santuario! Y en tres días lo levantaré. ¡Ah! ¡Pero! ¡En tres días! ¡En tres seis años! ¡Se han ya dado a inconstrucción a él! ¡Y tú! ¡En tres días lo vas a levantar! ¡Jeje! ¡En tres días! ¡Aquí se lo puedo decir! ¡Hace frío! Tomad y bebed todos de él, porque este es el caliente de mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. ¡Hijos míos! Ya tengo el tiempo que he de entre vosotros, vosotros me buscaréis, pero aún no yo voy, no podéis vivir ahora. Señor, ¿a dónde vas? A donde yo voy no puedes seguirme Me seguirás hasta allá Porque no puedo seguirme Yo daría mi vida contigo ¿Que tú darías tu vida por mí? Esta noche, antes de que el cante gane Me habrás llegado que me conoces Aunque tenga que morir contigo, jamás te llevaré Simón, mira mis arras Ha pedido permiso para primarnos como el trigo Pero yo he orado por ti Y tú, cuando te conviertas Confirma a tus hermanos Debe cumplirse lo que está escrito sobre mí en los morcetas Y fue contado entre los marechones Se acerca pronto ya Mi fin Basta No se turbe vuestro corazón No tengáis miedo Creen en mí Creen en Dios Os doy un mandamiento Que os améis los unos a los otros Como yo os he amado En esto conocerán Que sois mis discípulos Yo soy el camino La verdad Y la vida No se turbe leve No hay Gracias por ver el video Gracias por ver el video